Buenos días, buenas tardes, sea la hora que nos estés viendo, bienvenido una vez más a un capítulo más de los Recogepelotas. Como siempre agradecemos el favor de tu atención y como siempre me alegro de darle la bienvenida a mis compañeros Recogepelotas. Compañeros, un gusto tenerlos como siempre para que nos den un poco de sus experiencias sobre el fútbol. Y vámonos de una vez con todo porque hay mucho que hablar esta semana. Porque primero que todo hay que abrir con lo más divertido. Quizás no sea la mayor carnita pero definitivamente es lo que más divierte a este canal hablar y es por supuesto sobre el Barcelona. Porque por si no lo sabían y de último minuto hicieron unas contrataciones bomba que revolucionaron al mundo del fútbol y que nadie vio venir al parecer. Compraron a Haaland. Sí, compraron a Haaland pero todavía no lo liberan porque primero tienen que dar dinero que no tienen. Pero por supuesto compraron en su lugar a dos personajes del mismo nivel como fue Aubameyang, creo que si lo dije bien. Y a Adama Traoré que bueno, más que comprar como que lo regresaron sin dinero y él dijo que sí. Y todo parece indicar que les funcionó porque creo que acaban de ganarle al Atlético de Madrid después de darle la vuelta. Así que compañeros y me gustaría empezar con el Árabe porque ya sabemos que a él siempre le encanta hablar de estos temas. Árabe, cuéntanos qué te parece el al parecer glorioso regreso del Barcelona en este inicio de años. De tu Barcelona. Ok, vamos a aclarar una cosa. No, no es mi Barcelona, güey. Y pues es que no mames, güey, tengo miedo. Ya volvieron, güey. Creo que es como la octava vez que vuelven en la temporada, güey. Y ya este, ya solo están a 13 puntos del primer lugar, güey. Entonces, pues considerando que todavía quedan 14 fechas, pues fue el momento idóneo, ¿no? O sea, creo que están haciendo un regreso estilo Liga MX, ¿no? Porque por ahí de la liga de la jornada 33 o 34, pues ya van a ser líderes, güey. Van a ganar la liga, según ellos. Y también la Europa League, güey. Y ya hablando en serio, güey, era lo que podían fichar. No les quedaba gran cosa, ¿no? Si me hubieras dicho que iban a fichar a Guameyang hace 5 o 6 años, pues sí te diría de, ah, nomás, es un excelente fichaje, güey. Pero cuando estás hablando de un descarte del Arsenal, güey, dices, ¿qué pedo, güey? Es un descarte del Arsenal. Pepe no me dejará mentir, güey. El Arsenal no descarta a nadie. No, no tiene jugadores. Exactamente. Entonces, ¿cómo descartas a un jugador así, güey? ¿Qué pedo? O sea, mira que para que un equipo como el Arsenal no te quiera, vaya, que estás haciendo algo infame. Y con respecto a Dama Traoré, pues yo creo que le pasó algo muy similar a lo que le ocurrió a Xavi, ¿no? O sea, dio la oportunidad de regresar al equipo de sus amores y no la desaprovechó. No puedo criticar esa parte. Se ve que el tipo y sus músculos aman al Barcelona. Sí, exacto. Y que son pura genética. Él no se mete nada. O sea, ni hace ejercicio. Solo un día, como le decía ayer a Estevia, entonces solo un día despertó y dijo, a la verdad, estoy mamadísimo. Y ya. Como Betanzas, que según él no se mete nada tampoco, pero pues. Exactamente. Sí, sí, sí. Así es, güey. Y pues yo creo que la otra teoría que tengo con Adama es que se compró una cangurera mágica y amaneció mamadísimo, güey. Entonces, pues, es lo único que tiene sentido para mí. Y pues ya nada más, este, para rematar, pues, güey. Le ganaron a un Atlético que a duras penas ayer le pudo ganar al Getafe 4-3. Entonces, pues, creo que eso dice mucho, ¿no? Así que, de la situación de ahorita de Barcelona. Creo que han armado un equipo competitivo considerando su realidad actual. Y creo que pueden terminar en puestos de Champions. Pero más allá, yo creo que de competir la Liga o de ganar la Europa League, ya están viejos. Sí, sí, suena razonable lo que mencionas. Digo, al final, pues, al menos dieron el resultado. Nada más hay que ver que los mantengan de ahora en adelante. Pero, justamente, para ti, Stevi, como menciona el Árabe, como equipo en general, ¿qué les auguras, justamente, para todo lo que les resta del torneo? ¿Crees que, como menciona el Árabe, ya tienen un equipo mucho más completo, con jugadores ahora sí en cada línea? ¿O crees que todavía les haga falta algo para poder aspirar al lugar especial de la élite que se supone que está reservado para ellos? Bueno, pues, primero que nada, pues, buenas lo que sean a todos los que nos vean. Este, pues, definitivamente es un poquito mejor. Yo creo que con eso ya pueden aspirar a mantenerse en puestos de Champions para la otra temporada. Pero hasta ahí, no creo que eso les vaya a dar la Europa League. No creo que les vaya a dar tampoco la Liga. Porque también los dos jugadores que trajeron ya eran... Traoré, creo que venía de no jugar mucho con el Wolverhampton. Aubameyang, no sé, pero su equipo estaba de la verga. Entonces, este... Es difícil decir por un partido que ya, no manches, ya con eso nos van a rendir toda la temporada. Es cierto, es cierto. Estoy muy de acuerdo contigo, Stevi. Y ahora, Pepe, nada más para cerrar. Justamente porque el Barcelona, con este nuevo ultra equipazo, va a jugar en la Europa League. Y nos gustaría saber tú qué opinas de su... Bueno, cuál va a ser su futuro en esta Europa League. Sí, como no, Beto. Sí, buenas, buenas a todos. Real agresa a estar platicando con ustedes. Entonces, este, pues, como dicen Dona y Stevi, pues, este Barcelona se ve renovado. Y que, pues, con su, al menos su última actuación, pues, sí, regresa un poco la esperanza a los González catalanes. Este, que son como los... Suena a que, pues, en teoría el Barcelona podría dominar. Pero, pues, no podemos descartar que sigue siendo un equipo pequeño, complemente el pequeño, perdón. Que, a cierto modo, pues, van dando tumbos los partidos en los partidos y demás. Que solo por un partido bueno no puedes decir muchas cosas. Entonces, sí son contendientes. Creo que ahora, por el simple hecho de llamarse Barcelona, así como sería cualquier equipo importante que participe ahí, que puede alguna X o Y razón no pasó a Champions o tuvo una mala temporada en la liga anterior, en su liga, en la temporada anterior, sin por el simple hecho de tener el nombre, pues, vas a ser contendiente. Sí, pero, pues, eso conlleva presión, obviamente. Y, y a ver, ¿no? Este, pues, yo sí creo que va a competir bien, pero hasta ahí. O sea, más la verdad, yo no... O sea, como a mí me vale, me vale madres el Barcelona y demás. Este, también me vale madres dónde quede tener esta temporada. Pero, eh, yo no me aseguro a... Perdón, no me atrevo a dar un pronóstico de que si va a valer Nepe o si va a ganar. Porque dan muy... Están dando muchos tumbos. Entonces, uno nunca sabe. Y lo más importante, me vale, me vale madres. También cabe mencionar y elaborar que, aunque el Barcelona se va a enfrentar al Napoli en la Europa League, pues, sucede un fenómeno similar al del repechaje en la Liga MX, güey. Porque, propiamente, no es la Europa League, güey. Es una fase de playoff o de repechaje para entrar a la fase final de la Europa League. O sea, ni siquiera, ni siquiera forman parte en este momento del cuadro principal. Se tienen que jugar este partido para poder determinar si van a competir. Porque, si no, pues, es como si quedaras fuera en el repechaje. O sea, muchas similitudes con este... Muchos paralelismos con los chivermanos, ¿no? O sea, que de Barcelona no se haga ilusiones. No están calificados al Europa League. Le tienen que ganar al Napoli para que ahora sí estén dentro del Europa League. Lo mismo que le sucedió a Chivas el torneo pasado, cuando fueron eliminados miserablemente por el Puebla. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Lalo. Y muchas gracias, Pepe, por supuesto. Y creo que todos estamos totalmente de acuerdo con eso. Y esperemos, digo, al final, supongo, por el bien del fútbol, que den un espectáculo para que sean partidos entretenidos. Porque si no, van a volver a ser un 8-2 que todos queremos revivir, menos ellos. Pero uno nunca sabe, digo, al final, ahora con el Camp No Spotify, quizás sus esperanzas vengan renovadas. Y también, digo, al parecer a todos nos ayuda a que nos cambien el nombre de él. Ojalá también tuviera comerciales así nomás. La pelea. Y que estuviera a partir de cada 10 minutos, salía un comercial de Spotify y se tuviera que suspender. Ajá. Hasta que los socios no compren la versión Premium. Ajá, exactamente. Sí, porque hiciste tratos con Spotify, no Spotify Premium, güey. Exactamente. Sí, podría pasar, lo cual lo haría un poco más divertido. Bueno, al menos habría algo que ver en esos partidos. Pero bueno. Además de los músculos aceitados de Adama. Ah, ándale. Además de los músculos de Adama. Pero bueno, como diría Stevie, tendremos que subir de nivel. Entonces tenemos que pasar al siguiente plato de este desayuno. Y es que ya regresa por fin la Champions que estábamos esperando desde el año pasado. Y regresa con unos partidos de octavos de final que se ve que van a dar mucho de qué hablar. Y por ende le tengo que dar a cada uno de ustedes un partido. Y como Pepe se ve que es el más contento de todos, le voy a dar el partido más especial. Porque yo sé que lo está esperando. Pepe, tu Manchester United va a enfrentar, si mal no recuerdo, aquí lo tengo. Al Atlético. Que también viene. Los dos vienen dando un espectáculo de fútbol. Así que cuéntanos, por favor, cuéntanos. ¿Cómo le va a ir al Manchester? Ay, Betano Manchester. No lo sé. Estoy muy, muy, muy triste. Este señor Ragnarok nomás ha venido a hacer tonterías. ¿Ya extrañas a Van Gaal? No, a Solskjaer. De menos eran, de menos los memes estaban chidos. Este señor no, no sé, Betano. Igual que, que este, que lo que mi comentario anterior, el equipo da tumbos. De pronto, este, dan un partido decente, de pronto empatan, o bueno, casi siempre empatan. Este, de pronto, Cristiano, cuando lo llegan a meter, salva al equipo, luego lo meten. Y él solo no puede, y se desespera. Y luego parece que todo va bien, y aparece Capitán Diablo, y la caga fenomenalmente. Y eso es pasado, fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana. Pero lo siguen metiendo mágicamente. Este, no sé, o sea, yo comparto esa, ese sentimiento de Rafa Van der Barth, que cada, cada, cada que, cada que termina un partido regresa a su casa. Harry Maguire, ha de decirle a su, a su esposa, no manches, soy el tipo más malo del mundo, y me siguen pagando un chingo de dinero, a huevo. Este, pero, no, la, la neta, Betano, pues los dos equipos, este, andan muy irregulares, por no decir de otra manera. Y, este, pues, el Manchester tiene a Cristiano, así que va a ganar el Manchester. Ok, fuertes argumentos, creo que todos estamos de acuerdo ahí. No, no hay nada más que decir. Y ahora, Estevin, te tengo que regalar un partido que también promete mucho de qué hablar, porque es mi Inter versus el Liverpool de Pepe. Que, se ve que también vienen con todo. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas de ese partido? Pues, híjole. Es que creo que ninguno de los dos equipos está, eh, particularmente bien en los últimos partidos. Este, pero, pues, el Inter es el Inter, así que yo creo que va a ganar el Liverpool. Ok, sí, también es un muy buen, muy buen argumento y buen razonamiento. Creo que todos pensaríamos algo muy, muy similar, la, la neta. Y, la verdad, pues, por supuesto que te tengo que dejar el partido estelar de esta jornada, porque el PSG se enfrenta al Real Madrid. Sí, así que cuéntanos, porque, mmm, cómo ha venido jugando el PSG. No hay duda que va a ser un partido que va a dar mucho de qué hablar. Güey, cómo te atreves a decir. Sí, exacto. ¿Cómo te atreves a decir que el PSG viene jugando mal si Messi ya dio un partido decente desde que llegó a París? Y, ya, todo el mundo estaba superprendido, ya, incluso decían que, que, que el Madrid no se presentara porque el París los iba a barrer y no sé qué. Digo, viéndolos fríamente a ambos equipos, creo que vienen en igualdad de condiciones, ¿no? Quizás lo que podría, lo que podríamos decir que inclina un poco la balanza para el conjunto parisino es que Benzema anda lesionado. O sea, realmente, fuera de ese, pero si esas vamos, pues, en el PSG no va a jugar Neymar, ¿no? O sea, todo parece indicar que no llega, que Ramos, que Sergio Ramos tampoco va a poder jugar contra su ex equipo. Entonces, yo creo que vienen en igualdad de condiciones. Los dos vienen como líderes, vamos a decir, cómodamente en sus respectivas ligas. Los dos vienen jugando de la verga últimamente. Entonces, me parece que el partido está, este, está parejo. No, no, no veo una diferencia aplastante como algunos sectores de la prensa están diciendo en favor del PSG. Si bien es cierto que tiene un poco más de fondo de armario, pero realmente así como que tú dices, ay, no, este, pobre Real Madrid va como víctima, tampoco. La verdad es que veo un partido parejo que sí va a determinar muchas cosas porque es el, la ida en París. Vamos a ver qué, qué pasa. Yo diría que si por ahí el Madrid saca un empate o aunque perdiera uno cero o algo así, yo creo que son buenos resultados para regresar a España y este, y poder ganar en la vuelta, ¿no? Así que, pues, pues, veremos, veremos. Yo creo que es un partido, pues, bastante similar. No, el París, en palabras de Stevi hace unos meses, no está decepcionando. Vaya que está jugando de la verga a pesar de tener un trabuco de equipo que solo podrías armar en el FIFA y, pues, bueno, parece que solo en el FIFA funcionaría de manera adecuada. Y nada más mencionarle a la gente que, en efecto, los partidos de Champions vuelven el día 15 de febrero, que es martes. Vamos a tener dos partidos ese día, que es el PSG contra el Real Madrid y el Sporting de Lisboa contra el Manchester City. Después, el miércoles, el Salzburg contra el Bayern Múnich, que, por cierto, el Bayern viene de perder 4-2 con el Bocum. ¿Qué pedo con eso? Perdón, con el Bochum. Y el Inter contra el Liverpool. Y ya la siguiente semana tendremos el resto de partidos, que es el Chelsea contra el Lille, el Villarreal-Juventus, el Atlético-Mánchester, que yo creo que Pepe está esperando con ansias. Dice que, bueno, que no es esta semana porque si no, no podría con tanto poder. Y el Benfica contra el Ajax. Ya los partidos de vuelta se jugarán a principios del mes de marzo. Entonces, veremos qué pasa. Correcto, correcto. Así que tenemos fútbol para las próximas dos semanas. Así que, muchachos y gente que nos ve en YouTube, no se esperen. Por fin tenemos algo más que ver. Y no solo esperar a los fines de semana para la Liga MX. Pero es un tema. Para un poco más al rato. Pero por el momento y por cómo vamos manejando los temas, tenemos que pasar al siguiente tema que nos tiene mucho de qué hablar. Porque tenemos un refuerzo de superlujo que acaba de regresar a la Liga MX. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de él en los recopelotas. Porque J.J. Macías, exactamente, alias el señor mentalidad, a quien a Stevi lo prende demasiado, por si no lo sabían. Mejor que Haaland. Ha decidido que a base de su falta de felicidad en el equipo en el que está jugando actualmente. Bueno, jugaba hasta hace unos días. Estaba. Estaba. Por su bienestar y por su fútbol, ha decidido que lo que necesita es regresar a sus raíces y ha regresado al fútbol mexicano. Bueno, ¿y qué mejor equipo al cual regresar que a el Chivas? Así que muchachos, y quiero empezar con Stevi esta vez. Obviamente. Cuéntanos, por favor. ¿Qué te parece esta increíble noticia del regreso magnánimo después de triunfar en España? De J.J. Macías. ¿Tú qué representas a todos los González? Bueno, es que la felicidad no se negocia. Entonces, no, no es que lo corrieran allá. No es que nadie en México lo quisiera, salvo las Chivas. Él escogió regresar ahí. Y pues, no hay mucho que decir. O sea, qué culero ha de estar que te resignan un contrato. Mira que hemos visto mamadas y mamadas incontables de jugadores y jamás le resinden el contrato. Y también qué pedo con las Chivas, ¿no? O sea, después de cómo se las armó de pedo y no sé qué, se ponen de tapete, pues, ya sabrán ellos, pero se acaban de perder a Antuna, así que... Sí, supongo que aplicaban la de una por otra, porque... Yo creo. Yo también no entiendo cómo es que pudieron poner así de tapete para regresar a semifinal de personas. Supongo que casualmente J.J. sí es jugador de Chivas, ya ven de que no todos los mexicanos son para Chivas. Ah, sí. Sí, por ahí debe de venir, seguramente. Pero cuéntanos, Pepe, para ti, ¿qué expectativas te da el fútbol que nos viene a brindar J.J. Macías después de su experiencia, por así decirlo? Obviamente la va a romper, Betanzas, no manches. Yo espero, digo, que ahí, como diría él, ahí están los goles, no le pesa la playera de Chivas. ¿Qué es eso de que le pesa la playera? Él no le pesa nada, el Sergio de Chivas. Clásicos, ahí está, ¿no? Y, pues... Campeonatos. Campeonatos, selecciones menores, a él no le pesa, o sea, él tiene la mentalidad y él sabe lo que es jugar bajo presión y ser campe... Ah, no, no sabe. Ah, no sé si sabe, creo. X. El chiste es de que, pues, llega un jugador infame, a un equipo más infame, con una afición muy infame, pero muy necesitados los tres de agarrarse de algo que les dé esperanza. Este, en este caso, qué lástima que es de J.J. Pero, pues, ni modo, ¿no? Pues, por el bien de él y hasta eso del fútbol mexicano y del programa para seguir haciendo, pues, este, videos de estas, de este güey, este, pues, que regrese bien, ¿no? Sabemos que el tipo, pues, según tiene calidad, ¿no? Se vio en el León, en sus primeros partidos con las Chivas, antes de que dijera tantas de pendejadas. Entonces, pues, al fútbol sabe jugar, ¿no? Por algo, bueno, ¿no? ¿Quién sabe? En teoría sabe jugar. Este, entonces, pues, esperemos. Hemos visto peores en la calle. Sí, sí. Déjémoslo así. Sí, por ahí sin raspar el mueble, este, Santiago Fernández, ¿verdad? Eh, pero, eh, vamos, se esperaría, aún es joven, ojalá no, no, esto no defina su, su, el fin de su carrera, digo, por más que, que no sea una persona de nuestro agrado, este, pues, es un, es un profesional que tiene una carrera que, pues, ojalá no, no se le acabe pronto y que, que pueda seguir disfrutando de lo que le gusta hacer, que es jugar fútbol, además de declarar pendejadas, frente a las cámaras, que mejor que hacer las dos cosas por muchos, muchos años más. Eso, que ni qué, hay un punto a favor de lo que menciona Estevi, creo que a ese mismo nivel tenemos a Marco Fabiani, pues, el tipo la va a romper en el Mazatlán, como ya lo predijimos en este, en este canal, así que esperemos que le vaya igual a, a J, a J, bueno, mejor, que le vaya mejor. Sí, mejor, por favor. Pero, bueno, nada, a ver, ahora que ya regresó, ya es feliz, ya tiene lo que necesita para sacar su mejor fútbol, y haciéndome burla a mí mismo. Entonces, ¿ya está listo para también ser llamado a la selección? A ver, pues, 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 vamos por partes, ¿no? Este, digo, primero que nada, me, me, me parece lamentable las declaraciones de Pepe al decir que J, J, Macías, este, declara pura mamada, ¿no? O sea, ese es el poder de la mentalidad, güey. O sea, cuando, cuando tu mentalidad no tiene techo, güey, puedes declarar lo que sea, y la gente, vamos a decir, este, ignorante, güey, este, cree que declaras pendejadas, güey, pero, bueno, pues, eso es cosa de cada quien, ¿no? Yo nada más ahí lo dejo para la reflexión, ¿no? Por otro lado, pues, bueno, si ya está listo para la selección, obviamente no, güey. O sea, obviamente no. Pero, es una situación rara porque si vemos a la gente que luego llaman como a Funes Mori, güey, pues diría, pues, ¿por qué no llamas al señor mentalidad, no? O sea, si esas, vamos, creo que ahorita está. Porque es mexicano, güey. Ándale. Porque ahorita creo que andan como del nivel, ¿no? Pero si lo vamos a ver desde esa parte, dices, bueno, es que pedo. Viene de jugar ocho partidos con el Getafe y no marcar un solo gol. Entonces, pues, yo creo que no está en condiciones en este momento de decir, ah, sí, Macías es uno, es una, este, es un refuerzo fiable para la selección mexicana. Entonces, no, güey, a punta de chingadas. O sea, ahorita qué pedo, ¿no? O sea, esperemos que se recupere, esperemos que marque goles, como lo dijo Pepe, es, está chavo, tiene 22 años, entonces creo que es recuperable. Esperemos que esta experiencia de haber ido y pasearse por España no le haya afectado y que pueda regresar y sobre todo que marque goles, ¿no? Independientemente de que sea un equipo culero como Chivas, la verdad es que, este, pues, por el bien del fútbol mexicano, pues, que sí, que recupere el nivel y que ya cuando abran al Tata y eso, porque ahorita no, güey, ahorita ya sabemos quiénes son los delanteros de la sele, este, pero ya cuando abran al Tata y eso, pues, no sé, que se abra un hueco y que tal vez intente luchar por un puesto, pero más allá de eso en este momento no creo que tenga que tenga para más y ahí nada más, este, complementando lo que decía Pepe, sí, JJ Macías ha sido campeón de una con Champions con Chivas. Es todo. Oh, esa significa que él estuvo y fue parte sublime de ese sexto lugar. ¿No ganó nada con el León? No, güey, nada con el León. Su palmarés solo incluye eso, güey, una, este, con Champions, güey, nada más. Bueno, ya sabe lo que es ser campeón de algo, digo. Sí. Así como nosotros que ganamos los corridos en la secundaria, ya sabemos qué es ser campeón. Ya probamos las mieles del éxito, güey. Exacto, güey. Igual cuando fuimos censurados de la canción matemática, lo entendemos totalmente. Así es, güey. Saludos a la canción. Sí, supongo, que la gente de Liceo, al igual que Pepe, no tenía suficiente mentalidad para esos resultados tan increíbles que llevábamos fuera de este mundo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué podemos decir al respecto? Como mencionan, creo que sí le haría muy bien al fútbol mexicano tener otro delantero que al menos la sepa mover y que tenga capacidades con el balón y con los pies y no nada más. Con la boca. Ajá, con la boca. Así que esperemos que sí por el bien del fútbol y si no, por el bien del canal va a estar también bien. Así que creo que es un ganar-ganar para todos que el señor mentalidad haya decidido regresar a tierras mexicanas. Y nada más como un punto adicional comentar que el todopoderoso Monterrey de Pepe creo que sí es de Pepe. Sí, sí. Ok. Son mis rayados y los tígeres de este vício. Perfecto. El todopoderoso Monterrey de Pepe salvó de cierta manera su actuación en el Mundial de Clubes porque logró recuperar su quinto lugar que nunca ha perdido. Ajá, que solo ellos hacer eso diría el básico. Entonces, justamente, Pepe, estás contento con esa soberbia actuación del Monterrey. Obvio, Betanzos, digo, de ahí se van a agarrar todos para seguir solapando sus mamás. Este, pero pues, ¿qué podías esperar? Digo, no nomás los rayados, digo, toda nuestra participación más chida en un Mundial de Clubes fue del Atlante, creo yo. Y si no, ¿es la de Tigres? Es un campeonato de Tigres. sí, disculpen. Ah, no, pero tiene razón, güey, porque Tigres no iba representando a México. Discúlpame. Tiene razón. Pero a favor de la galaxia. Ajá, güey. Entonces, así de chido, Betanzos. En un torneo de chocolate en el que declaras pendejadas y vas y la y la embarras de esta manera, pues, lo que faltaba, ¿no? Este, de menos regresan con lo mismo de todos los años. Es correcto. Y les fue mejor que a las chivas. Sí. Sí, es cierto, pero cuéntanos, la de, ¿crees que esto ya estaba, bueno, es lo mínimo que esperábamos de ellos o lo máximo que esperábamos de ellos? Pues es lo mínimo, güey, hasta donde me cabe a mí el razonamiento y demás. Yo esperaba que por lo menos pues sí llegaran a las semifinales, ¿no? Como dijo en su momento Pepe, es una de las plantillas más rimbombantes en el fútbol latinoamericano. O sea, por dinero no es que les falte. Y pues la verdad es que que te elimine un equipo como el Adalí, pues sí te quedas así como de güey, qué pedo, ¿no? O sea, pues no mames, la neta, creo que sí les faltó declarar algo más infame como lo hizo Salcedo de que sí estaban al nivel y que le iban a ganar al Bayern Múnich y la chingada, ¿no? Entonces, no, güey, o sea, la verdad es que es un fracaso en toda ley. O sea, todavía de equipos como el Atlante o de las Chivas en su momento, pues todavía podías decir, güey, güey, a qué iban, ¿no? pero no mames, no mames, qué pedo con el Monterrey y qué pedo con sus jaladas honestamente, es un fracaso en toda la extensión. Si hubieran quedado eliminados por Palmeiras o por el Chelsea, dices, bueno, es que la distancia, es que el fútbol, es que no sé qué y es bueno, pero güey, te elimino el Alali, no mames. Es correcto. Y ya nada más para cerrar este tema, es, la pregunta más interesante de todas, porque por si no lo sabían, van 10 años que básicamente Europa ha sido campeón de ese torneo al 100%, nadie más lo ha ganado, más que puros equipos europeos, así que dime, Estevin, porque como ves el 2022, ¿crees que eso vaya a cambiar en el futuro cercano? Lo veo difícil, yo creo que fácil pueden pasar otros 100 años, ajá, y no por todo lo que ya hemos platicado, se llevan a los jugadores, este, pues casi recién nacidos, entonces, este, o sea, se quedan en este continente, los, como las obras, ¿no? O sea, por muy chingones que puedan ser, no, no le van a competir a los de allá, salvo que de plano, pues Chelsea sí se mamara, pero. Ah, bueno, igual si algún día va algún equipo un poco intenso estilo al PSG, igual si llegan y la cagan, a lo mejor así. Ah, sí, estaría bien chido, pero pues parece que tiene que ganar la Champions, uuuh, otros 200 años. Antes la bola ganaba el Chelsea. El último equipo sudamericano, el último equipo sudamericano que ganó este torneo fue el Corinthians y precisamente se lo ganó al actual campeón que es el Chelsea. Ah, vaya. Entonces, este vino estaba tan lejos de la realidad. Así es. Quieren llegar a cagarla, ya tendrían precedentes al respecto. Que vaya el Chelsea. Pero bueno, muchachos, me gustaría seguir platicando de fútbol porque todavía hay muchas cosas que pasaron esta semana, pero lamentablemente, como diría Pepe, ya se nos están acabando las moneditas, así que, como siempre, compañero recogepelotas, me desagradezco porque nos regalaron un poco de su sapiencia de fútbol y porque al parecer se la pasaron tan bien como yo. Y a cualquier persona que nos haya visto en YouTube, te agradecemos como siempre el favor de tu atención. Esperemos que también te hayas divertido. Si te gustó el contenido de este video y en general del canal, te pediríamos por favor que te suscribas. Subimos videos sobre fútbol todas las semanas, así que si eso es lo tuyo, dale like a este video, suscríbete abajo y como diría Pepe, también dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Normalmente subimos dos videos a la semana, así que siempre hay, siempre hay de qué hablar en este canal. Y por supuesto, también te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales que aparecerán en algún lugar de la pantalla. En Facebook estamos como Los Recoge Pelotas y en Twitter e Instagram como L Recoge Pelotas. Estamos más que ansiosos de platicar con ustedes y empezar la polémica o simplemente burlarlos de las chivas. Cualquier tema está abierto a discusión en este canal. Y sin más, nos vemos la próxima.